Bueno, Tiago, ¿cómo te preparás para esta noche? Acá estamos, con un poco de nervios, pero bien, contento, contento de estar acá, de volver a la productora, que fue como una casa para mí, así que me siento en casa. Bueno, recién le decía a tu mamá que a ustedes les pasa todo lo contrario, que les pasa todo al resto de los participantes. El resto de los participantes se conocen hoy en la pista, ustedes se conocen de toda la vida. ¿Cómo es estar con tu mamá? Lindo, lindo, por sobre todas las cosas, lindo compartir algo que los dos amamos, como la música. Este legado que ella y mi papá me dejaron a mí, que es la música. Así que la verdad que compartir, no nos había tocado nunca hacer algo así juntos, así que la verdad que para mí es un placer. ¿Se ponen de acuerdo con todo? ¿Tienen alguna discusión? Y hay, hay, hay entredicho, madre e hijo, yo le la cago, dale, dale, la cago a palo, y ella también por ahí me dice alguna mentira, pero nada más que eso. Recién te vi con un luquete en el ensayo, tremendo. ¿Qué te vas a poner? ¿Puedes adelantar algo? Sí, me pusieron ahí una ropa medio de cuerina, una campera así, una onda medio motoquera, pero está bueno, está bueno, está bueno. Bueno, invitamos a la gente 22-30 a aprenderse cantando. 22-30, aprendanse al 13, no se pierdan el cantando 2020 que la rompe. Vamos a dejar todo ahí, espero que a la gente les guste y nos hagan el aguante.